Hoy es domingo 23. Hoy es domingo 23 de agosto de 2009 y nos encontramos en estos momentos atravesando las montañas submarinas de Dacia y Concepción. Lamentablemente el tiempo no nos acompaña y no vamos a poder hacer las inversiones que teníamos previstas, por lo menos de momento. Así que vamos a seguir camino hacia Lanzarote donde intentaremos aprovechar quedándonos a Sotavento de la isla para hacer allí algunas inversiones. Mientras tanto lo que estamos haciendo por aquí son tanto batimetrías para luego poder elegir los mejores puntos donde realizar las inversiones como también avistamientos, ya que normalmente estas montañas submarinas suelen ser lugares de congregación de muchos cetáceos, como hemos podido ver el caso de Cachalotes o los grupos de delfines tanto boteados como de listados que hemos encontrado en toda esta zona. Gracias.